La batalla ha sido fuerte Hoy sientes desmayar Has intentado detenerte Y nunca más continuar Y ha crecido en ti la duda Y hoy solo quieres renunciar A la promesa que vislumbras Para tu milagro alcanzar Pero no temas Dios por ti ya plantó su bandera Toda maldición en ti hoy se cancela Proclama tu milagro vencedor Y recibe tu milagro Tu milagro, tu milagro En el nombre de Jesús Recibe de su luz Hoy recibe tu milagro Tu milagro, tu milagro Solo tienes que creer Decláralo por fe Y recibe tu milagro La batalla ha sido fuerte Hoy sientes desmayar Has intentado detenerte Y nunca más continuar Y nunca más continuar Y ha crecido en ti la duda Y hoy solo quieres renunciar A la promesa que vislumbras Para tu milagro alcanzar Pero no temas Dios por ti ya plantó su bandera Toda maldición Toda maldición en ti hoy se cancela Proclama tu milagro vencedor Y recibe tu milagro Tu milagro, tu milagro En el nombre de Jesús Recibe de su luz Y recibe tu milagro Tu milagro, tu milagro Solo tienes que creer Decláralo con fe Y recibe tu milagro Y recibe tu milagro Tu milagro, tu milagro Tu milagro, tu milagro Solo tienes que creer Decláralo con fe Y recibe tu milagro Tu milagro, tu milagro Te-tu milagro Y recibe tu milagro Gracias.